Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Oh, 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 oh. Ya se enteraron algunos que me tocaba hoy y directamente no vinieron, así es que igual les bendecimos, mentira, sí, les bendecimos. Es que muchas veces cometemos el error de ir a un lugar para escuchar una palabra, pero el error que cometemos muchas veces es que pensamos que el hombre es el que va a dar la palabra, ¿verdad? Hermanos, nosotros somos así como la guitarra o el bajo o el piano o la batería que va a ser ejecutado nomás, no hay nada extraordinario en nosotros, ¿sí? Lo que hace realmente que esto tenga vida es quien lo ejecuta, ¿sí? Y yo quiero instarte un poquitito a, no estoy hablando nada por mí ni por nada específico, pero instarte más que nada a vos que estás acá sentado, bueno, a vos no tanto, a los que nos están viendo por las redes sociales, ¿verdad? Que no pongas tus ojos en los hombres, porque la palabra es de Dios, es su palabra, es su mensaje y es un trato entre él y vos. Dios, nosotros no tenemos nada que ver acá, es como que le quieras asesinar al mensajero, al cartero, por el mensaje que te llegó, ¿verdad? Así es que, que esta noche el Señor nos hable, ¿sí? Y te pido que inclines tu rostro una vez más y como lo suelo hacer, pedirte que ores por mí, ¿sí? No ores con tu mente, te pido que abras tu boca, por favor, y ores por mí, ¿sí? Abrí tu boca y orá por mí y decirle Señor, te pido que le uses a mi hermano y que me hables. Usa su boca, usa sus pensamientos, incluso sus gestos que sean para corregirme o para edificarme, para enseñarme lo que tengo que hacer. Y te pido que lo hagas Señor, que tu palabra entre en lo profundo de mi corazón, mis pensamientos, no solamente en lo intelectual, que sea algo que transforme mi vida realmente y que esta fecha, 3 de junio, marque un antes y un después en mi vida. Te pido Señor que eso se cumpla en mí, que tu palabra, tu palabra realmente cale en lo profundo de mi corazón. Amén. Oro esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este mensaje lo había dado hace unos días atrás en una de las iglesias de más que vencedores. Y me gustaría compartirlo con ustedes también, ¿sí? ¿Estamos listos? Amén. Como lo vimos ahí en las redes sociales, el título es El Desierto. Bueno, en realidad es un título que Dios estuvo hablando, no solamente un título, sino un mensaje que Dios estuvo hablando de alguna forma a mi corazón. Yo no puedo decirte que estamos viviendo tiempos difíciles, pero sí, muchas personas la están pasando muy mal en algunas áreas de su vida y yo quiero referirme a esto, ¿sí? Pero primero tengo que hacer unas preguntas. ¿Quiénes acá dicen yo soy hijo de Dios? ¿No tengas miedo? ¿No tengas vergüenza? Otra vez, ¿quiénes son hijos de Dios acá? Ok. Pregunto esto porque el mensaje que creo que Dios me dio fue para los hijos de Dios. O sea, no, una persona que no le conoce al Señor o que vino por de onda. Lo más probable es que no lo, capaz y lo entiende intelectualmente, pero no lo va a asimilar en el corazón, ¿sí? Si estás anotando, quiero que te guardes este principio de alguna forma. Todo proceso, todo proceso de parte de Dios es para formarnos a la imagen de Jesús. ¿Ok? Voy a repetirte esto. Todo proceso de parte de Dios es para formarnos a la imagen de Jesús. Muchas veces pensamos que la imagen de Jesús es un señor de barba, pelo largo, con túnica. Y capaz habrá sido así, ¿verdad? Yo no sé cómo habrá sido humanamente, físicamente digo, ¿verdad? Pero la Biblia da datos de cómo era Jesús. Y cuando Dios nos mete a nosotros en un proceso, lo que está queriendo hacer es llevarnos a parecernos más a Jesús. Anoté algunas cosas que le voy a ir leyendo y lo van a ir entendiendo. En ocasiones, cuando le disciplinamos a nuestro hijo, cuando él vea esto va a saber quién es. Le explicamos que no queremos hacer eso para fastidiarle o para torturarle o para arruinarle la vida. Pero muchas veces la expresión de él a mí me llama la atención porque es una de las expresiones que internamente lo traemos muchas veces, ¿verdad? Porque una vez le escuché decir, a veces pienso que realmente lo que quieren o que lo que más les gusta es torturarme. Claro, porque le restringimos algunas cosas, le prohibimos ciertas cosas por cierto tiempo, algunos son por tiempo indefinidos. Y nos da gusto, nos da gusto. Salvando las distancias, Dios hace lo mismo con nosotros. Por supuesto, nosotros no podemos compararnos con Dios, pero acá está el tema. Cuando Dios quiere hacer que vos te parezcas más a Dios, que ese es el propósito real de nuestro transitar diario. Cuando Él quiere que vos te parezcas más a Jesús, Él va a hacer algunas cosas. Y hoy vamos a descubrir qué cosas son. Tengo que hacerte otra pregunta y es, ¿quiénes quieren parecerse más a Jesús? Yo sé que algunos son hijos de Dios. La mayoría acá dijeron, yo soy hijo de Dios. Y ahora está la siguiente pregunta. ¿Quiénes quieren parecerse más a Jesús? Hermanos, queridos, yo en serio quiero pedirte esto. No quiero que lo tomes como una retórica, como una pregunta retórica. La pregunta retórica es una pregunta que ya no necesita respuesta explícita, porque ya está todo ahí, ¿verdad? En la pregunta misma está la respuesta, eso se llama pregunta retórica. Si yo te digo, ¿te querés parecer más a Jesús? Más vale, ¿verdad? Pero quiero que pienses en serio. ¿Quiénes quieren parecerse a Jesús? Ok. Amén. ¿Podés hacer una oracioncita ahí cuando estás ahora mismo, sí? Con los ojos cerrados. Un momento. Ya que dijiste que querés parecerte a Jesús. Decirle, Señor, yo quiero parecerme más a vos. Ayúdame a parecerme más a vos. Amén. Esa oración que hiciste te metió en un serio problema. Te voy a explicar por qué. No existe forma que nos parezcamos más a Jesús a menos que seamos triturados como lo fue Jesús. Voy a repetir, por favor, ¿sí? No existe forma que nos parezcamos más a Jesús a menos que seamos triturados como lo fue Jesús. Ahora te quiero preguntar otra vez. ¿Te querés parecer más a Jesús? Muy pocas manos veo levantadas. Ahora sí entramos en un embudo interesante, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra de Dios en Oseas, capítulo 2, versículo 14. Oseas. Capítulo 2, versículo 14. Ustedes saben que en la Biblia muchas veces cuando se toman referencias, cuando se anotan, por ejemplo, dice, capítulo 1A, capítulo 1B, perdón, versículo 1A, versículo 1B, etcétera. Eso es porque en el mismo versículo hay un punto seguido o un punto aparte, algo que está diciendo como dos cosas en un mismo versículo, ¿sí? Me gustaría que leamos el V del versículo 14. ¿Te parece? Dice, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Hay una versión que dice, yo la llevaré al desierto y le hablaré tiernamente al corazón. ¿Así dice tu versión? Yo la llevaré al desierto y le hablaré tiernamente al corazón. Y ahí las chicas dicen, ah, qué romántico, ¿verdad? Quiero que prestes mucha atención a esto. No hay lugar, no hay lugar, es decir, o momento en el que mejor escuchamos la voz de Dios como lo es en el desierto. Hermanos queridos, difícilmente escuches la voz de Dios en medio de una farra. No te digo que no, ¿verdad? Pero difícilmente vas a escuchar la voz de Dios hablándote al corazón en medio de una película, no sé, en un asado, una farra, lo que sea, en un partido de fútbol. Difícilmente ocurra eso. O difícilmente lo escuches, digo bien. Pero fácilmente, te puedo asegurar, lo vas a escuchar cuando empezás a atravesar por una enfermedad que vos sabés que es incurable. O cuando algún pariente tuyo está en una camilla de hospital internado, en terapia intensiva. Fácilmente vas a escuchar la voz de Dios cuando te lleven esposado a la cárcel, estés detrás de las rejas. Yo sé que vos estás muy cómodo acá sentado, escuchando esto. Sé que el clima está todo nivelado. Pero cuando salgas a la realidad y te empiece a tocar la realidad de lo que es ser tratado por Dios, ahí vas a comenzar a entender muchas cosas. Difícilmente vas a escuchar la voz de Dios. No quiere decir que Él no te hable, pero difícilmente vas a escuchar la voz de Dios en medio de un tumulto, en medio de algarabías, en medio de distracciones. Pero fácilmente vas a escuchar la voz de Dios cuando estés atravesando por algo a lo que yo le llamo normalmente desierto. Y yo sé, y de esto estoy muy seguro, yo personalmente, no puedo hacer una doctrina de esto, pero personalmente estoy seguro de que todo hijo de Dios, ¿quiénes son hijos de Dios acá? Bien, bien. Aunque muchos no quieren parecerse a Jesús, pero son hijos de Dios. Todos los hijos de Dios o pasaron por un desierto, o están pasando por un desierto, o van a pasar por un desierto. Pero esas tres cosas que yo te acabo de decir son cíclicas. ¿Qué quiere decir eso? Tienen sus ciclos. Es decir, si pasaste por un desierto y ya no estás pasando por un desierto, va a llegar el momento donde te va a tocar pasar otra vez por un desierto. Porque sí o sí, Dios te tiene que ir formando, te tiene que ir triturando. Voy a ir leyendo esto porque me llama mucho la atención. Quiero explicar un poquitito lo que es el desierto. Yo jamás visité el desierto, pero creo que los que visitaron el Chaco paraguayo en verano saben que es más o menos por ahí la cosa, ¿verdad? Sabemos que tampoco es igual, pero se asemeja bastante. Me explico. El desierto, espiritualmente hablando, por supuesto, aunque no es un lugar físico para nosotros, es una etapa, es un episodio en nuestro caminar, muy similar a un desierto físico. Y estas son las cosas que normalmente pasa en un desierto. Si estás ahí, este mensaje es para vos. Si no estás ahí y estuviste ahí, sabes lo que es. Pero guarda que vas a volver a pasar por ahí en algún momento. Es incómodo por el calor. Hay algunos que dicen que en el día puede llegar a alcanzar los 50 grados de calor y por las noches, normalmente, es bajo cero. El frío, por supuesto, ¿verdad? O sea, imagínense los cambios bruscos de temperatura. No hay agua suficiente. Hay mucha necesidad. Si estás por ahí, decías sí. Hay soledad y hay mucha incertidumbre. Claro, porque vos no sabes qué va a pasar. No hay nada que te garantice que lo que vos estás esperando que pase vaya a pasar. ¿Me explico? Quiero que vayamos un ratito al libro de Lucas, capítulo 1. Perdón, capítulo 4 de Lucas. ¿Se está entendiendo ahora, hermano? Muy sencillo. Quiero contextualizarte un poquitito acá, ¿sí? Capítulo 4 de Lucas. Deja ahí el dedito y atendeme un ratito porque es... Quiero contextualizarte. Antes de esta escena que vamos a leer ahora, antes de todo esto, imagínense, Dios venía hablando desde la antigüedad. Abraham pasa por los patriarcas, perdón, pasa por los patriarcas, Moisés, vienen David, etcétera, 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 etcétera. Eran los profetas. Pero llega un momento donde Dios se calla. No era un día, dos, una semana, no era un año, no eran diez años. ¿Saben por cuántos años guardó silencio? Cuatrocientos años. Eso es mucho, ¿verdad? Mucho tiempo. Dios no habló, no había profecías y aparece en escena nuestro Salvador, Jesús, del que nosotros cantamos en los villancicos los fines de año, ¿verdad? Los ángeles y todo eso y María y aparece Jesús en escena. ¿Saben qué dice la Biblia de Jesús después de que fue presentado en el templo? Y el niño Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia, o sea, en favor para con Dios y para con los hombres. O sea, Jesús era ejemplar. Jesús era el tipo al que todas las mamás le querían como yerno. Ese era Jesús. Jesús era respetado. Crecía en estatura y crecía en sabiduría, pero no terminó ahí. Crecía también en gracia, en favor, para con Dios, bravo. No, también para con los hombres. Todo el mundo le decía a sus hijos, ¿por qué no sos como Jesús? Trabajador, respetuoso, atento, estudia la Biblia y Jesús crecía, 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 crecía. Llega Juan el Bautista, lo bautiza, que era su primo hermano y entonces pasa esto. Capítulo 4, versículo 1 y acaba, acaba nuestro Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, entre paréntesis, donde fue bautizado y fue llevado, yo no sé si en tu Biblia está Espíritu con mayúscula, ¿sí? ¿Está bien? No, es un error. Y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Por favor, decí fuerte, ¿a dónde? Al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Parece que no tiene tanto sentido, ¿verdad? Jesús, ejemplar, buen muchacho, lleno del Espíritu Santo, pero es llevado por el Espíritu. Cuando en tu Biblia aparezca Espíritu con mayúscula, tenés que entender que eso se está refiriendo directamente a Dios, ¿sí? No es cualquier Espíritu, no fue Satanás el que le empujó al desierto. Fue Dios mismo que lo llevó al desierto. Acá yo entré en un conflicto teológico porque Jesús necesitaba un desierto. como si estaba haciendo bien las cosas, ¿verdad? No, era que Dios nos metía en un desierto para parecernos más a Jesús. Jesús era Dios y era hombre y según el libro de Hebreos él necesitó aprender obediencia, se tuvo que sujetar en su humanidad a Dios. Yo muchas muchas veces creo que muchas de las cosas que Jesús hizo no era para que él sea probado por Dios, ¿verdad? Sino para darnos a nosotros el ejemplo porque ni Jesús es algo del desierto, imagínate. Imagínate vos y yo. En algunas ocasiones el sufrimiento, nuestro sufrimiento es por consecuencia de nuestros pecados y en otras sencillamente es como una prueba que Dios permite, como si fuera un examen que quiere que pasemos, ¿sí? Yo no quiero que levantes tu mano pero alguna vez te aplazaste en una materia, ahí nomás responde así. Te pregunto, ¿pasaste al siguiente grado con esa materia aplazada? La verdad que no. Y si nuestra ley humana corrupta tenemos esa clase de de leyes vamos a decirle, de normas, ¿cuánto más Dios? Dios nos quiere no, no sé si decirlo subir de nivel porque en realidad nuestra vida cristiana es bajar, es morir, es ir decreciendo, es ir menguando nosotros para parecernos más a Jesús. El libro de Filipenses dice, sea esta, sea este el sentir que tengan ustedes igual a la de Cristo, de que siendo Dios, escuchen esto, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que a aferrarse, a atajarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre, bajó y estando en la condición de hombre se sujetó a obediencia, no se hizo el capo, ¿se entiende? Se sujetó, se humilló a sí mismo y estando en esa condición humilde, se humilló más todavía porque no murió de ancianito, murió en una cruz, para nosotros la cruz hoy en día es algo capaz y romántico o capaz y algo lindo, pero si nos contextualizamos históricamente la cruz era, no sé si compararlo con la silla eléctrica de nuestra era, pero era la tortura más dura que podía existir para un, para una persona, era un castigo ejemplar craneado en el mismo infierno para torturar a alguien, la cruz no era algo lindo, no es algo tierno, para nosotros el resultado de la cruz es algo hermoso, pero la cruz hermanos queridos, yo sé que acá hay personas que nos están viendo capaz y por redes sociales que están llevando de alguna manera la cruz, están siendo crucificados en su carne y verdad que no da gusto es morir hermano se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz muerte de cruz muchas veces voy a repetir esto el sufrimiento que nosotros llevamos es consecuencia de nuestros pecados y en otras es sencillamente una prueba como si tuviéramos que pasar un examen para pasar de grado pero escucha bien esto de cualquiera de las dos formas capaz yo voy a patear tu tablero acá tus conceptos doctrinales pero cualquiera de las dos formas en que estés pasando un proceso y seas hijo de Dios cualquiera de las dos formas sea resultado de tus pecados o sea porque Dios te está metiendo en un proceso cualquiera de las dos formas nos van a ayudar a parecernos más a Cristo el castigo nos viene para los hijos de Dios para destruirles a los hijos de Dios la disciplina les corrige les les mete en un molde en el que deberían haber estado ninguna disciplina al inicio es un motivo de alegría pero cuando termina el proceso cuando termina el desierto es un fruto apacible de justicia y ahora me doy cuenta de por qué habían hecho esto mis padres yo no sé si hay acá gente ya si hay gente ya de 30 para arriba pero no sé si hay gente de 30 para arriba con hijos pero la gente de 30 para arriba con hijos se da cuenta de que papá había sido tenía mucha razón ¿verdad? al disciplinarnos al castigarnos y nosotros cuando recibíamos eso decíamos que era injusto ¿verdad? nos da gusto nos da gusto acá nos reímos hacemos bromas cantamos levantamos las manos lloramos somos románticos pero cuando te toque hermano querido cuando te toque no estoy seguro de que te quedes tan estático en tu ni en tus emociones ni en tu vida espiritual ni en tu relacionamiento con los demás algo va a cambiar y vas a parecerte más a Jesús porque el propósito de las pruebas es parecerse más a Jesús hay una ranchera ¿tocamos ranchera? no mentira hay una ranchera que yo había escuchado hace un tiempo ¿puedo cantar? a capela ¿sí? dice un día orando le dije a mi señor ¿viste que tenía que cantar medio llorando la ranchera tú el alfarero y yo el barro soy algunos conocen modela mi vida a tu parecer haz como tú quieras hazme un nuevo ser me dijo no me gustas te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar pero en el proceso te voy a hacer llorar porque por el fuego te voy a hacer pasar quiero una sonrisa cuando todo va mal quiero una alabanza en lugar de tu quejar quiero tu confianza en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar que linda canción ¿verdad? gracias pero si entendiéramos realmente el corazón de esta canción era una persona que estaba diciéndole señor yo soy tu hijo y me quiero parecer más a vos y Jesús le dijo ok ¿estás seguro? y ahí el hermano muy romántico dijo quiero parecerme más a ti señor así como un mexicano a ti señor acá en Paraguay decimos a vos pero no importa quiero parecerme más a ti señor en fin y Dios le dijo ¿pero estás muy seguro de eso? sí señor aleluya no me gustas así como estás te voy a quebrantar quebranto no es ay estoy preocupado no hermanos queridos quebranto en realidad viene de quiebre de rotura ¿alguien se rompió algún hueso acá alguna vez? ¿qué tal? ¿qué tal el dolor? a mí nunca me pasó gracias a Dios todavía ¿verdad? espero que nunca me pase pues soy muy llorón pero el el quiebre de Dios la disciplina de Dios no es romántica no es romántica te vas a llorar te vas a meter en el fuego te vas a procesar no da ningún gusto yo sé que vas a estar recibiendo ahora y estás tratando de digerir lo que te digo pero cuando pases por ahí ahí te vas a acordar de esta fecha cuando pases por ahí te vas a acordar ahora capaz y no no le haces tanto caso pero cuando pases por ahí y si estás pasando por ahí estás entendiendo lo que te estoy diciendo no da gusto es incómodo hay incertidumbre hay necesidad no hay agua pero es necesario que pases por ahí y algunos se mortifican algunos dicen esto me pasa por mi pecado esto me pasa por esto y por esto y por aquello y capaz y tengas razón hermano querido pero pero este pero te puede salvar la existencia igual si fuera así Dios va a usar eso para procesarte y que cuando termine el proceso te parezcas un poco más a Jesús ¿escuchaste eso? cerran por los ojos un ratito otra vez es si cuando yo pase por este proceso es si cuando yo pase por este proceso y cuando haya terminado este proceso me voy a parecer un poco más a vos gracias por eso amén Dios no hace Dios no fabrica pruebas para destruirte repito Dios no fabrica pruebas para destruirte Dios te mete en un proceso para que te parezcas más a Jesús y esa es nuestra mayor esperanza hermano vos podés estar en una cama de hospital ahora ese proceso va a pasar compuse un tema que en el en el precoro o antes del coro dice esta noche pronto pasará y el sol de justicia amanecerá y el coro dice es tu gracia que me da seguridad es tu gracia que me da seguridad como un niño en brazos de su padre confiado estoy en ti esa noche va a pasar pronto no sé cuándo pero va a pasar quiero darte algunas recomendaciones si estás pasando por ese proceso y si todavía no estás pasando a vos que vas a pasar por ahí porque vas a pasar por ahí porque me dijiste que te querés parecer más a Jesús ¿verdad? ¿seguís con eso en pie o no? ¿sí? algunos están medio no sé si tanto le quiero parecer si medio más o menos no vaya ¿verdad? la primera cosa que te quiero decir o dar un consejo si se puede decir es vamos a Jeremías capítulo 29 versículo 4 al 8 y te voy a leer esto para que vos entiendas lo que te quiero decir 29 4 al 8 voy a abrir acá en una versión diferente dice así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios Dios de Israel a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia ¿sí? hasta ahí un ratito te quiero contextualizar Dios había permitido porque Israel pecó escucha esto porque Israel pecó ¿escuchaste eso? porque Israel pecó permitió que Babilonia sitiara la ciudad y la Jerusalén y la conquistara permitió y no solamente conquistar la ciudad en una conquista había mucha muerte uno de los salmos no recuerdo si era el 137 dice Babilonia bienaventurado el que te pague a ti de la misma forma en que nos hiciste a nosotros bienaventurado el que tome a tus niños y los estrelle contra las rocas sangrienta eso era lo que estaba pasando en Jerusalén ese es el contexto no era que se sitiaba la ciudad y salgan todos como corderitos había masacre había muerte había hambruna porque estaba sitiada la ciudad nadie entraba nadie salía no se podía comercializar no había nada y Dios dice en el versículo 4 voy a volver a leer esto así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia por favor atendé esto hermano querido edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos casados y engendrad hijos e hijas dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengas hijos e hijas y multiplicados ahí y no os disminuyáis versículo 8 porque así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos Dios de Israel no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros ni vuestros adivinos ni atendáis a los sueños que soñáis porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre no los envié a dicho Jehová Dios no estaba hablando de profetas suyos que se entienda estaba hablando de algunos pseudo profetas algunos que se hacían llamar profetas y decían esto dice el Señor aliéntense no se preocupen Babilonia no les va a conquistar ustedes son buenos ustedes son fuertes ustedes son los mejores ustedes son los hijitos mimados de Dios te puedo leer algunas profecías que encontré en redes sociales si voy estuve así mironeando y encontré primero toda persona que está pasando por el desierto que escuche esto cuídate de quienes únicamente se alimentan de lo que te queda de energía hay seres que dedican su vida a drenarte sigo y le dimos nuestro tiempo a quien solo quería la hora soltar no significa perder sino desocupar las manos para recibir algo mucho mejor primero te aman por quien eres y después te odian por lo mismo ves esta cicatriz me la hice por no ajustar expectativas encontré muchísimas pero elegí alguna no suelen leer estas cosas en redes sociales o yo nomás leí mucho verdad mucho verdad te tengo una mala noticia te vas a decepcionar si sigues pensando que los demás harán lo que tú siempre haces por ellos te suena te voy a leer otra vez lo que leímos reciencito nomás porque así ha dicho Jehová de los ejércitos el Dios de Israel no os engañen vuestros profetas vuestros profetas que están entre vosotros ni vuestros adivinos ni atendáis a los sueños que soñáis porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre yo no los envié claro porque estos profetas pues te pintan a vos como el bueno como el que pobrecito como que vas a pasar por eso cuando estaba en esta parte del mensaje escuché una voz casi clarita y si querés anotarlo anótalo bancate el proceso escuchaste si bancate el proceso hubo un conflicto ahí entre uno de mis hijos así entre dos de ellos y yo le dije bueno y si vos le hiciste eso y él te respondió bancate le dije que significa bancate papi y para nosotros ya es bancate el proceso escuchaste te voy a repetir una última vez y espero que se te grave eso en la materia gris bancate el proceso no busques suplir esa necesidad con otra persona con otras actividades sin la guía de Dios no andes llorando porque nadie está contigo en el desierto porque el desierto se trata de eso yo no sé yo no sé si te estoy ofendiendo hermano querido pero me está mirando medio mal me está preocupando no sé si voy a salir vivo de acá yo sé que estás pensando en lo que te estoy diciendo pero te voy a volver a leer eso no andes llorando porque nadie está contigo en el desierto porque el desierto se trata justamente de eso se trata de soledad de necesidad y de incomodidad si tuviéramos apoyo y compañía en el desierto dejaría de ser un desierto ¿está bien? ¿está bien? bancate hermano bancate hermana querida no andes gritando por ahí llorando por ahí alguna vez van a escuchar el testimonio de este servidor pero pasé por un proceso que a mí por lo menos me marcó el antes y el después en mi vida y mi relación con Dios y en ese proceso yo recuerdo que estaba así durísimo durísimo algunos lo van a entender y no lo puedo contar por una cuestión de tiempo pero había momentos hermanos que en la oficina por lo menos todos notaban que algo no estaba bien con Efra era un tipo alegre bromeaba mucho pero desapareció la risa desaparecieron las bromas se escondía de vez en cuando lo que no sabían era que yo me escondía alguien tiene lugar privado en su lugar de trabajo nosotros no teníamos yo sé que ustedes también tienen muy privado en el baño y me metía al baño como diría un hermano cerraba el trono blanco y me tiraba a llorar y todas las veces que yo entraba al baño o la mayoría de las veces que entraba al baño era para llorar 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 y salía y me lavaba la cara vamos otra vez vamos otra vez Dios te va a dar personas puntuales específicas que van a ser un soporte para vos en el desierto pero vos no andes llorando por ellas Dios se va a encargar de enviarte ángeles tal vez no ángeles vamos a decirle seres espirituales pero si ángeles que están por acá sentados de repente algún ángel te va a escribir que tal está fulano de tal sabes que estoy orando por vos necesitas hablar acá estoy pero Dios se va a encargar de eso está bien vos bancate el proceso bancate el desierto no es para destruirte ese proceso es para que te parezcas más a Jesús no hay otro propósito es ese el único propósito por el que Dios nos hace pasar por el desierto que vos y yo nos parezcamos más a Jesús no hay otro por último el desierto no es eterno escuchaste hay esperanza hermanos queridos el desierto no es eterno eterno esta noche pronto pasará de verdad que se te quede esa melodía esa frase esta noche pronto pasará y el sol de justicia amanecerá solo que no sé cuándo y no te puedo decir vamos a jeremías capítulo 29 en el mismo capítulo pero al versículo 10 saben que este es el mismo contexto del que estaba hablando recién vayan a vayan a Babilonia tranquilos muchachos bánquense este proceso ¿sabían eso? en el mismo capítulo están lean ahí se van a dar cuenta bánquense este proceso muchachos y en ese mismo capítulo creo que en el versículo 9 no en ese mismo contexto dice sí en el versículo 10 porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años ¿escuchaste? bueno esto por supuesto tenía un plan ¿verdad? contigo no hace 70 años seguramente espero que no cuando se cumplan los 70 años ¿qué dice? ¿tienen su Biblia ahí? si no trajiste tu Biblia acércate a un cristiano yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra ¿está bien? me están siguiendo ¿verdad? mi buena palabra para haceros volver a este lugar físicamente Dios estaba refiriendo a Jerusalén pero Jerusalén para nosotros representa la presencia de Dios representa descanso escúchame el desierto no es eterno este proceso esta noche pronto pasará no sé cuánto tiempo te va a llevar hermano pero bancate ese proceso ¿por qué? versículo 11 y cerramos con esto porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis la otra versión creo que dice son pensamientos de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza ¿escuchaste eso hermano? te voy a leer esto para que vos te vayas con esto en el corazón también con todo lo que escuchaste pero con esto también porque yo sé los pensamientos que tengo con ustedes porque yo sé los planes que tengo con ustedes son planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza porque yo sé los planes que tengo con ustedes yo sé los planes que tengo con ustedes mientras tanto bancate hermano mordé el trapo eso conté en una de las iglesias que fui a predicar yo viví con mi familia vivimos en el interior un tiempo y bueno hace bastante tiempo en realidad en esa zona en esa época no existía medicina no existía la medicina si tenías penicilina eras un no sé un magnate de la zona anestesia era algo que capaz y la vecina se llamaba anestesia ¿verdad? pero no existía medicina a un tío capaz y esto te va a recordar mientras estás cenando esta noche a un tío en la espalda le 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 entró un bicho en ese lugar le llamaban Ura no sé si es así y era insoportable ya para el tío ¿vieron esos tipos que esos tipos de campo así rudos ni estornudan esa gente no sé no sé toros no les duele nada no pasa nada ese tipo no podía dormir era un tío como todos vivíamos cerca se le iba a hacer una cirugía y otro tío otro vecino no sé quién fue le empezó a humear algo ahí en la espalda y le dio un trapo y le dijo perdón hermanos queridos hablé en guaraní eso significa vas a morder esto fuerte morderás esto con todas tus fuerzas hermanos queridos yo nunca le vi a mi tío llorar imagínense lloraba el tipo lloraba le pusieron la costaron una creo que era una no sé una especie de cama en el suelo el tipo se subió sobre su el que le iba a operar se subió sobre sus rodillas así sobre su espalda puso sus rodillas así se veía la cosa así roja amoratada bien gráfico ¿verdad? por si te vayas a cenar esta noche y se arrodilló encima y empezó a apretar lloraba el otro o sea lloraba jamás le vi llorar a mi tío de repente o sea flotó algo o sea eso y pasó ese es el proceso por el que Dios te va a meter mordé el trapo hermano querido y yo me estoy riendo ahora espero que espero Señor que sea un poquitito más misericordioso conmigo porque yo vine a dar tu mensaje por lo menos por eso mentira pero si Dios te va a meter en un proceso esta semana o la próxima o el próximo mes o el próximo año no sé cuándo acuérdate de esto hermano querido mordé el trapo llora todo lo que tengas que llorar pero llora delante de él amén no fue una palabra así pum para arriba hermano querido son lo más lindo que pisó este planeta te pido mil disculpas si era que viniste a escuchar algo romántico lo siento pero creo que es lo que Dios puso en mi corazón para decirte hoy y cuando estés pasando ese proceso acordate un poco ahora busca en YouTube esta predica seguro que va a estar no sé si van a subir pero en fin ¿qué tal si te pones de pie y para cerrar este tiempo tan lindo cuando tengas que llorar hermano querido no te digo que no llores porque tenés que llorar en ese momento y si ahora estás por ese proceso llorar y bancate y bancate porque todo este proceso no es para destruirte es para que te parezcas más a Jesús no le escuchen a los profetruchos que andan entre ustedes no digo que no existan profetas quiero aclarar nomás eso pero no le escuchen a esos que te soban la espalda este es tu tiempo con Él a solas llorar 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 te voy a pedir una cosa yo no te puedo guiar en ninguna oración pero quiero que vos ores ahí en tu lugar si Dios te habló si estás pasando por ese proceso decirle ayúdame en el Señor ayúdame en el Señor demasiado me duele demasiado me cuesta no entiendo me cuesta demasiado ay estoy desesperado también Señor bueno no sé cuándo va a terminar esto pero ayúdame en el Señor ayúdame en el Señor orá por favor en tu lugar orá 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 no te quedes callado abrí tu boca y orá orá ayúdame en el Señor y si le conoces a alguien que está pasando por ese proceso orá por esa persona ayúdale ayúdame en el Señor ayúdale 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 sosténle sus brazos por favor ayúdale 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 mostrarle a qué tiene que hacer si no está haciendo algo o si yo no estoy haciendo algo que tenga que hacer enseñame en a qué tengo que hacer y si es solamente cuestión de tiempo por favor ayúdame a morder el trapo y a bancarme este proceso me cuesta Señor me cuesta yo no entiendo no sé por qué tuvo que pasar esto pero yo sé que vos sabés los planes que tenés conmigo y son planes de bienestar y no de calamidad para darme un futuro y una esperanza y yo descanso en eso a un o o o o o o o o Gracias por ver el video